Ahora tranquilo porque no empiezan los fríos grandes, pero bueno, estamos esperando buenas expectativas para este año. Bien. ¿Hay mucha gente que se calefacciona con leña en San Rafael? Sí, sí, hay mucha gente. Mucha gente que se calefacciona con la leña. Y cuando hablamos de mucha gente, ¿qué estamos hablando de ciudad, de distritos o de qué lugar geográficamente? Mirá, en ciudad, yo te digo, todos los barrios nuevos, como ser los barrios privados, todos son con... se calefacciona, ¿no? Gas natural no tiene. Así que bueno, usan la leña más que nada, un 60% y después los otros. Sí, el aire, en realidad. Bien. Mirá qué dato que estás tirando, ¿no? Bueno, ya sabíamos que los barrios nuevos no tienen gas natural, pero yo me imaginaba que quizás usaban algo eléctrico. Vos decís que la mayoría de los barrios privados y demás se calefaccionan con leña en las casas, ¿no? Sí, sí. Sí, viste que con las nuevas estufas que salieron... Claro, sí. ...no vamos a decir las marcas. Pero bueno, también han dado muy buen resultado, que la gente siempre a esas estufas le... Ah, a las estufas le tenía miedo por el humo, por el gasto que no calentaran, pero bueno, esas estufas son re buenas, nada de humo, una buena calefacción en el hogar. Mirá. Así que bueno, la gente ha optado por eso. ¿Qué tipo de leña es la que se vende... Yo, perdoname la ignorancia, Silvana, ¿no? ¿Qué tipo de leña es la que se vende para la estufa? Nosotros trabajamos únicamente al garrobo. Ajá. Pero bueno, sí, otros corralones tienen frutas, ¿ves? Bien. Que también es otra opción. Pero ustedes ahí en el leñera del Colorado o al garrobo? Al garrobo, nada más, únicamente. ¿Y los precios cómo están? Y este año estamos trabajando 150 pesos el kilo por ahora. Ajá. Y bueno, estamos ahí arrancando ya con varios clientes que ya, bueno, hacen sus pedidos, que adelantan, quieren ir teniendo algo para cuando llegue más el frío, ¿ves? ¿Y cuánto es lo que compra la gente? ¿150 pesos el kilo? ¿Y qué es lo que te compra más o menos en promedio? Mira, mayormente la gente compra 100 kilos por 15.000 pesos. 15.000 pesos. Pero bueno, el otro día, ponele, que estuvo el temporal ese que duró varios días. Y bueno, tenemos la gente que también llega a 3.000, 4.000 pesos. Acá se le vende lo que la gente pueda, porque pasa que el que no tiene un sueldo fijo, el día a día, bueno, te llega el día a día. Bien. Y 100 kilos, ponele, calefaccionándome, no te digo con la estufa todo el día, pero más o menos, ¿cuánto te dura una familia en una casa? Sí, una semana. ¿Una semana? Una semana, ajá. Siendo prudente con el uso de la calefacción, ¿no? Sí, sí. O sea que tenés casi como 60.000 pesos si querés llevar en el mes, ¿no? Claro, exacto. Sí, más o menos los que llevan para el mes, llevan 500 kilos y bueno. 50.000, 60.000 pesos. Obvio, muchas veces les sobra, pero la gente que ya está acostumbrada con la leña, prefiere que les sobre y no les salga. Viste que ahora aumentó mucho el gas y aumentó también la electricidad, ahora se viene otro aumento de la luz también, ahora se informó ayer, a partir de mayo. Si me lo digas a mí. ¿Por qué, Silvana? No, vos decís que... Sí, porque acá trabajamos con muchas máquinas. Claro, imagínate. ¿Cuánto te llegó más o menos a vos? El mes, 270. ¿270? El mes, ajá. Mamita. Hay que tener 270.000 pesos para pagar, ¿no? Sí. La verdad que sí. ¿Y eso cuándo fue? ¿Eso fue en un mes eso o el bimestre? No, no, en un mes. ¿En un mes? O sea, casi medio millón. Madre santa. Escuchame, Silvana, ¿y cuánto te venía antes de luz? Sí, me estaba viniendo 80, entre 80 y 100. Pero tremendo el aumento hoy. O sea, que en un bimestre tenés que tener 500.000 pesos, más o menos. Exacto, más de 500.000. Claro, más de 500.000. Sí. Tremendo. Bueno, y te quería preguntar ahora, con esto que se viene el aumento, otro aumento más de luz ahora en mayo, ya se anunció, el gas y demás. ¿Vos creés que mucha gente se va a volcar a la leña? ¿Viste? Porque hay gente que tenía estufa leña y ahora puso gas natural y demás. ¿Vos creés que vendrá por ahí la cuestión o no? No, no. No. No, el que está acostumbrado con el gas, no va a pagar. Eso es como la luz, por eso los aumentos son... siempre aumentan todas esas cosas porque es lo que la gente sí o sí la paga. Capaz que la gente no te paga, no sé, una cuenta que tenga de un electrodoméstico, pero la luz, el gas, te lo va a pagar. ¿Tengo el crédito de alguna cosa? Le digo al de la casa, aguantame un cachito que te pago el mes que viene, pero lo esencial, si no me lo corta. Claro, obvio. Obvio, porque, bueno, es un tema que si te pones a hablarlo lo tenés para rato, el tema de la calefacción, ¿viste? Sí, 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 sí. Porque también ahora la mujer cambió, ¿viste? Ahora la mujer sale a trabajar, entonces también busca lo práctico y lo rápido. Sí, 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 sí. Y las estufas leñas, bueno, es más que nada es para el ama de casa que está, o por lo menos trabaja a mediodía, el otro mediodía está en la casa, entonces, bueno, ya prende la estufita, la mantiene. Bueno, ¿y hace cuánto que tienen ustedes la leñera? Y yo acá en Vallofé hace 20 años. Bueno, las has vivido todas, entonces, ¿no? Has pasado por todos los gobiernos, has pasado, Silvana. Sí, sí. Y seguís resistiendo. ¿Cómo? Seguís resistiendo a pesar de todo. Sí, y vamos a seguir resistiendo siempre que hay que apostarle. Bueno. Aportarle a que haya un cambio. Sí, a que mejore. Y bueno, ese mejor. Bueno. La fe nunca se pierde. Eh, no, mira, eso, todo el mundo estamos igual, ¿no? Y te, a ver, entonces, no puedes, hoy no me puedes hacer un balance de que si hay más venta de leña, menos venta de leña, porque todavía la temporada, lo fuerte no arranca, no comienza. Y no, llamame dentro, en junio, mitad de junio, y ahí te digo cómo se, cómo se ha ido más o menos manifestando. Y a vos, cómo se está, se te ha incrementado a vos el tema de, 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 ¿dónde la traes la leña? ¿Quién te la provee? Eh, nosotros la traemos de San Luis. De San Luis. Y se te ha incrementado en comparación del año pasado, o cómo son los precios? Sí. Sí, sí aumenta, aumenta, aumenta. Hermano, nosotros hemos tenido dos subidas en una semana, en la leña. ¿Cuándo fue eso, ahora? Claro, la semana, eh, la semana anterior y esta, porque, bueno, bajamos leña todas las semanas. Bien. Eh, pero sí, no es, uh, qué barbaridad, pero como en la cantidad de kilos se nota, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, estamos, tampoco vamos, hemos decidido no aumentarla para, para que la gente también, eh, arranque con un precio y se abasteja y después, bueno, después, la gente sabe que las cosas aumentan todos los días. Ahora es algo. Sí, sí, sí. Eso te iba a preguntar justamente, a ver, este, a pesar de que has tenido dos aumentos, ¿no?, vos, eh, con tu proveedor, este, en una semana, ¿vos no has trasladado eso al cliente todavía? No, no, todavía no. Bueno. Todavía no. Todavía no. Todavía no, y por ahora no, porque, bueno, estamos ahí, eh, porque, bueno, nosotros... Vos, porque sos buena, Silvana, vos sos buena, vos sos buena, porque, ¿ah? Sos de buen corazón, yo te escucho y sos de buen corazón, Silvana, porque decís, están aumentados dos veces a vos la leña y vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Se lo llevo a 200, 250? No, lo mantenés en 150 por ahora. Sí, sí, porque, mirá, la realidad es que nunca, nunca fui rica ni lo voy a hacer. Ya me he dado cuenta. Mira. Así que tampoco voy a matar a nadie. Tampoco soy de los que se creen que aumentando todos los días vas a salir adelante. ¿Y cómo, cómo es la, la, la empresa de ustedes? ¿Es una empresa familiar? ¿Tenés empleados? Sí, sí, tengo, tengo algunos empleados, pero es familiar la empresa, trabajamos, mi hijo es el que traslada la leña en el camión, mi marido es el que se hace cargo con la gente del campo y eso, y también está acá. Sí. ¿Y vos sos la jefa? ¿Vos sos la jefa? Sí. Sí, mi hija y yo repartimos. No, vos sos la jefa, Silvana, vos sos la jefa, o no. Yo soy la que pone la cara. Ah, mirá que no. Es la parte más difícil. Hay que poner la caripela, ¿ah? Bueno. Ah, no. Bueno. La verdad que ha sido un gusto conversar con vos, Silvana. ¿Dónde tenés, en Matete el Chivo? ¿Dónde tenés la leñera? En Bayo Fé, Bayo Fé, 2750. Bayo Fé. Bayo Fé, enfrente de la Cangallo. La Cangallo, sí. Para ubicarte mejor. Sí, ahí nos ubicamos. Bueno, vayan a comprarla, Silvana. La verdad que es un gusto conversar con vos, Silvana, ¿no? Porque me gusta cuando uno habla así con gente que tiene pymes, familiares, y la pechuga, y entiende también, porque vos estás entendiendo lo que le pasa al otro, ¿no? ¿No? Ese es muy bueno. Es la manera de, hoy en día, el que no trabaja así, es porque, bueno, tiene mucho y, bueno, y hay mucha gente soberbia en la calle hoy en día. Bueno, buen mensaje. Te mandamos un abrazo. Saludos a la gente y a la gente que labura con vos. Chau, chau. Bueno, gracias. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Bueno, ahí... Hasta luego.